Reaccionamos juntos a algunos videos que me han mandado, ok, y lo hacemos de inmediato. Iniciamos. Mientras más opciones le des a la gente, más ventas pierdes. A la gente le da fomo, le da miedo, le abruma no saber si entre tanta variedad está escogiendo la mejor opción. Y una gran estrategia para vender más es limitar ese número de opciones que ofreces. En tus diseños, en tus tipos de productos, en tu menú o cualquier servicio en general. Uno como comprador no necesita mucho para escoger. Necesita sentir que está tomando la decisión correcta. Correcto. Hay un fenómeno que se llama overwhelming. Y es ese fenómeno que prácticamente prueban muchísimos clientes. Ustedes de repente lo han probado también. Cuando entran a una tienda de repente de ropa, de zapatillas, hay mucha, mucha modelos, colores, formas, precios. A un cierto punto salen de la tienda sin comprar nada. Que es la extremización, lógicamente, de lo que está hablando esta persona. Entonces, es correcto. Cuando tenemos un cliente target, un cliente ideal, el objetivo es reducir al máximo, al máximo las oportunidades. Les digo más. Más tu oferta es reducida, más generas autoridad en la mente de esas personas. De hecho, el objetivo muchas veces de quien hoy hace marketing y quien trabaja sobre todo con una marca personal es el de hacer que el cliente tenga solamente una opción posible. ¿Por qué? Porque si yo soy realmente una autoridad, si yo soy un experto, si yo soy el boss en ese rubro, en ese sector, pues no tengo que darte muchas opciones. Entonces, si conozco cuál es tu problema, te doy la solución definitiva. Y es una. No es que cuando tú vas de repente a un experto, a un cirujano, a un médico profesional, ese te da, oye, puedes curarte en estas dos formas diferentes. No, te da una terapia específica. Entonces, más tu oferta es reducida y más será la probabilidad que ese cliente te perciba como realmente una autoridad. Vamos al próximo video. Es que no estás vendiendo porque no conoces las palabras que venden. Palabras como ahora, tiempo limitado, recibe mañana o última pieza, son palabras que te despiertan emociones en el cerebro. Imagínate esto. Hoy necesitabas el producto y hoy mismo en minutos te va a llegar. Eso lo que genera es que la gente tenga urgencia por comprarte. Y simplemente con estos textos tan sencillos vas a vender mucho más. Existen seguramente palabras que en la fase de negociación, que sea uno a uno, que sea de repente a través de una conversación en WhatsApp, pueden ayudar. Pero atención, no es que son palabras que hacen milagros. Ok, porque aquí se está enfocando en utiliza estas palabras que generan de repente curiosidad, urgencia. Ok, pero atención que si la persona con la cual estamos hablando no es un cliente perfilado. No hemos hecho correctamente toda la parte de marketing antes. Ok, puedes utilizar todas las palabras que quieres. Ok, pero esto no va a funcionar. Entonces, si quieres que estas palabras efectivamente generen una urgencia en el proceso de compra, el marketing que se hace antes de que el cliente se ponga en contacto contigo, tiene que ser bien desartido. Por eso el marketing hoy es fundamental. No, porque aquí hablamos de la fase ya de negociación. Pero hoy el problema para muchos de ustedes no está en la negociación. Está en la parte de cómo atraigo todo ese tráfico potencial. Y ahí está el marketing. Es el marketing que filtra, que selecciona personas que realmente están interesadas en comprar ese producto. O porque ya lo están comprando en otra parte, porque lo están buscando urgentemente. El algoritmo los detecta y los hace aterrizar a tu página de venta o en tu WhatsApp. Ok, pero mucha atención a esto. No nos enfoquemos solamente en eso de las palabras correctas. Ok, porque si estás hablando con el cliente incorrecto, estas palabras no te van a ayudar absolutamente en nada. Vamos a otro video. Cuando las ventas están bajas. Compren, 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 compren. Gran video, sobre todo porque es un poco lo que hoy hace el marketing. Cuando hablamos de marketing, hablamos de todas aquellas acciones que nos deben generar tráfico de clientes potenciales. No que hace que un cliente potencial, que de repente pasa en este caso, en este punto de venta, pero podría ser de repente en un anuncio. Ok, o que sea de repente en una promoción, una oferta o a través de nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, nuestra página de TikTok, nuestro canal de YouTube. Todas esas personas que puedan ser clientes potenciales, el marketing hace que esas personas entren en contacto con nosotros. Ok, entonces es fundamental entender esto, que si no tenemos un marketing bien confeccionado, bien creado, para empujar a esos clientes a que pidan información. Ok, la probabilidad de convencer a esos clientes era bajísima. Acordemos que los clientes no compran solos. Nadie compra solo. Ok, tenemos que ser un poco agresivos comercialmente si queremos que esos clientes realicen una compra. Ok, entonces marketing es lo que nos permite de poder ser como esta persona. O sea, hacer que esos clientes que pasan delante de nuestra tienda online, ok, o nuestro punto de venta entre. Esco porque es importantísimo crear ofertas, ok, utilizar ganchos emocionales, hablar de los problemas de los clientes, exigencias, necesidades, deseos, resultados. Porque es a través de este tipo de comunicación que el cliente te da su atención y ahí lo empujas. Ok, con una llamada a la acción directa. Ok, haz clic aquí, escríbanos por WhatsApp, te esperamos, llámanos por teléfono. Es ese mismo proceso. Ok, sin tráfico no vamos a ninguna parte. Vamos a otro video. Cuando un cliente diga cuánto cuesta, ni pienses en decirle el valor de tu producto o servicio. A menos que quieras perder ventas como nunca. En cambio, responde, bueno, depende. El cliente va a estar confundido y dirá, ¿depende de qué? Y tú le dirás, depende de lo que estés buscando. Cuéntame un poco sobre tu problema y solo así te daré la mejor solución. Aquí el cliente dejará el modo mirar pero no comprar y pasará a hablarte sobre sus necesidades. Entonces, pierras, demuestras el valor de lo que vendes y si es bueno, seguro ganarás la venta. Bueno, este video es totalmente incoherente en realidad porque el hecho de que el cliente te pregunte cuánto cuesta significa que ya tu marketing no está bien creado. Hoy marketing significa comunicación directa y significa sobre todo comunicación transparente. Significa que si tú tienes un producto que cuesta X, el cliente tiene que saberlo antes de que hable contigo. Si no, atraerás un montón de tráfico sucio. Clientes que están buscando el precio bajo y tú te pasarás todo el día respondiendo a mensajes de clientes que quieren gastar poco. Y cuando un cliente no está dispuesto, desde el principio, por mil motivos, a pagar el precio de tu producto que tú has establecido, es solamente pérdida de tiempo. Puedes preguntarle todo lo que quieras. Puedes tratar de lanzarle una frasecita como aquí. ¿Por qué piensas que mi producto es costoso? ¿Qué cosa quieres? No sirve de nada. Esa es utopía. Y quien tiene un negocio, esto lo sabe. Entonces, allá afuera en internet, en redes sociales, puedes encontrar dos tipos de clientes. O el cliente que está buscando una solución y está dispuesto a pagar el precio, que ese es el cliente con el cual te dejes relacionarte. Y hay toda una serie de clientes que quieren solamente gastar poco. Y es esa categoría que tienes que eliminar. Tienes que deshacerte, dejar a la competencia. Y el mejor modo es mostrar el precio. Entonces, no es que en la negociación convenzo a un cliente a comprar mi producto con un precio alto. No existe esto. Es utopía este video. Es totalmente teoría. En la práctica no funciona así. En la práctica, o el cliente es dispuesto a pagar mi precio, o simplemente comprar de la competencia de precio más bajo. Tu objetivo es hablar solamente con esos clientes que están dispuestos a pagar el precio. Entonces, la negociación puede servir sí cuando ya estoy hablando con un cliente perfilado. Si no, estoy solamente perdiendo tiempo precioso. Atención a estos videos porque pueden llevarte a muchísimas equivocaciones importantes. Vamos a otro video. ¿Sabes por qué no vendes? No vendes porque las personas le compran a personas. Mira, a nadie le importa que seas el mejor o que seas el más barato. Ahí fuera encuentras de todo. Tienes 100.000 opciones. No puedes competir con todo eso. Es muy difícil. En cambio, si trabajas tu marca personal, la gente te conoce, conecta contigo y quiere trabajar contigo. Quiere comprarte a ti porque les caes bien y se sienten a gusto porque confían en ti. Y eso, muchas veces, es más importante que el precio. Y esta es la razón por la que lo vendes. Cuando creamos marca personal, el objetivo es conectar con un cliente, pero no porque le tengo que caer bien. ¿Ok? Ese, amigo, es otro falso mito. Tu objetivo no es el de caer bien a las personas. El objetivo de la marca personal es el de crear una percepción de autoridad en la mente del cliente. Yo no pretendo caer bien a mis clientes. Yo lo que pretendo es que mis clientes compren mi producto porque saben que a través de ese producto pueden resolver un problema. Ese es el punto. Entonces, no es el de caerle. No tiene nada que ver aquí el hecho de caer bien a la gente, de entrar en sintonía, seamos mejores amigos. Esa es también otra fantasía absurda. Los negocios son muy oferta y demanda. Un cliente tiene un problema, quiere resolverlo. Y no es que lo va a resolver solamente de con quién logra conectar emocionalmente. Puede ser un plus, sí, pero no es el elemento principal. El elemento principal de la marca personal es crear autoridad. Es hacer que a través de mis contenidos, a través de mi comunicación, a través de mi storytelling y todo aquello que se crea, que ese cliente me perciba como una autoridad. Puedo caerle de repente antipático. Pero si ese cliente sabe que le puedo resolver un problema, va a comprar igualmente. Si le demuestro a través de testimonios que lo que vendo resuelve realmente esa exigencia, necesidad o deseo que el cliente tiene, y se lo muestro con testimonios, con números reales, el cliente va a comprar igualmente. Que le caiga bien o no. No es una cuestión entonces de sentimentalismo. Es una cuestión de practicidad. Oferta y demanda. Hay una demanda allá afuera. Mi producto puede resolverle. Me presento como una autoridad con mi marca personal. Entonces, dejémonos de este sentimentalismo absurdo que no tiene nada que ver. El mercado es muy práctico, chicos. El mercado es frío. Al cliente no le interesa un pepino si eres sentimental, si eres buena gente, si estás motivado. Son temas que no tienen nada que ver con los negocios. Al cliente allá afuera le interesa solamente cómo tú lo puedes ayudar a resolver un problema. Punto. Al cliente allá afuera no le interesa ni siquiera cuántas horas trabajas, cuánto empeño le das a tu emprendimiento. No le interesa. El cliente es totalmente indiferente a esto. Más lo comprendes y más efectúas un marketing que te van a ver con eso. Con impactar a nivel de autoridad. No con la sonrisa caerle bien. Es, oye, tienes un problema, yo sé cómo ayudarte, te demuestro lo que yo ya lo estoy haciendo con otras personas. Ese es el objetivo. ¡Gracias!